tema ya que un nuevo puesto de vacunación fue habilitado en las instalaciones del parque Erick Barrondo, el cual estará funcionando en la modalidad peatonal, pero también vehicular. Del incremento de la demanda de hisopados a nivel nacional, autoridades de salud pública buscan atender a la población que necesite una prueba. Este martes fue colocado un nuevo puesto en donde realizan pruebas rápidas de antígeno. Los interesados pueden efectuarse el examen en modalidad peatonal o vehicular. A partir del día de hoy vamos a estar aquí de siete de la mañana a cinco de la tarde. Exhortamos a todas las personas de que sigan con su mascarilla, que no se descuiden y que se acerquen aquí a Erick Barrondo a realizarse su prueba. Muy bien, vemos que están trabajando desde la modalidad vehicular, es una forma segura también y rápida para las personas que requieren esta prueba. Sí, también se va a realizar también la peatonal, que hasta ahorita todavía no han venido, pero vehicular ha sido bastante... Desde tempranas horas, a pesar que es primer día de funcionamiento, ¿se puede observar ya la afluencia? Sí, ya se puede observar la afluencia, ya varios han salido, han salido unos casos ya positivos. Muchas gracias, muy amable. Vamos a caminar por acá para que ustedes conozcan pues todo este panorama y el contexto que se desarrolla acá en el interior del estadio ubicado en el Parque Erick Barrondo, zona 7 de la ciudad de Guatemala. Aparte de los puestos habituales en donde realizan hisopados, los centros de salud del área metropolitana tienen la directriz de practicar pruebas a quien lo requiera. La entrevistada recomendó a la población no bajar la guardia y acudir de inmediato a un puesto de hisopado si usted llegase a presentar síntomas como fiebre, tos, dolor de cabeza, dolor de cuerpo y malestar general. Las pruebas pueden realizarse a niños de 10 años en adelante. El puesto en el Parque Erick Barrondo estará atendiendo de 8 de la mañana a 5 de la tarde de lunes a domingo.